Discomóvil Marabú Marabú Discomóvil Marabú No he podido escapar De tu trastorno, mi amor, de este horrible sentimiento Que me destroza el corazón Trataré de olvidar Esta amarga sensación Que me provoca A este triste corazón Estoy feliz con quien tú quieras Déjame continuar a mí Aunque me muera de dolor Ya no te quiero junto a mí Te toleran por siempre amor Pero te tengo que olvidar Recordaré por ti, mujer Y entonaré por ti De este triste rock and roll De este triste rock and roll Esta es la Música De la dinastía De Fernández Estoy feliz con quien tú quieras Déjame continuar a mí Que me muera de dolor Ya no te quiero junto a mí Me dolerá de dolor Me dolerá por siempre amor Pero te tengo que olvidar Recordaré por ti, mujer Y entonaré por ti Y entonaré por ti Este triste rock and roll Este triste rock and roll Este triste rock and roll Oh, yeah Yeah Desde la colonia Mecracoles Discomóvil marabú Discomóvil marabú Discomóvil marabú Discomóvil marabú